Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Buzo y esto es lo más importante. El Departamento del Trabajo de Georgia señala en su más reciente informe un incremento en la tasa de desempleo del 9.9% en el mes de mayo en el área metropolitana de Atlanta, y que pese a que es ligeramente superior a la del mes de abril, todavía muestra tendencias crecientes. En el último mes, 3.113 personas perdieron sus trabajos para llegar a 262.571 los desempleados en el área metropolitana. Hace un año la tasa de desempleo era del 9.2%. Hace unos días el Departamento del Trabajo reportó una disminución en la tasa de desempleo a nivel estatal del 10.3% al 10.2%, todavía por encima de la media nacional que es del 9.7%. Y de acuerdo con el Centro Brady para la Prevención de la Violencia con Armas de Fuego, la mayoría de armas de fuego que se emplearon a nivel nacional en crímenes provenían del estado de Georgia según su más reciente informe. Con base a las cifras dadas a conocer por la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, 2.271 armas de diferentes calibres y alcances fueron adquiridas en Georgia y que son evidencia de crímenes cometidos por todo el país. El estudio atribuye este primer lugar a Georgia, dadas las facilidades para comprar un arma de fuego. Recuerde que esta y mucha más información está en nuestro sitio de internet y al alcance de su celular en Atlanta a la mano. Hasta aquí con las noticias. Siga con nosotros, somos Telemundo Atlanta. Le saluda Jorge Buzo. Informativo Atlanta en Telemundo Atlanta.